Música Educación física, quinto año Música En esta semana lo que se trabajó fue la familiarización del balón con el alumno el correcto bote así como las diferentes formas de manipular el balón Música Hicimos un juego llamado recolectores que era traer unos papelitos de un lado a otro Posteriormente trabajamos algo preceptivo era botar sin ver Se adaptó el juego de las matatenas al básquetbol tenían que botar recoger un papelito y seguir botando todo esto sin perder su bote Y seguimos con las actividades propiasceptivas esta vez tenían que estar botando el balón con una mano y mientras estaban en posición de lagartijas tenían que estar intercambiando el bote de una mano a otra Música Música Gracias por ver el video.